Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues hay que decir, ¿qué podemos decir de esta la tercera ocasión cuando un equipo mexicano acude a una final de esta Copa Libertadores? Había estado Chivas, había estado Cruz Azul, el arbitraje cada vez es más difícil que sea tan localista, creo que el arbitraje no podemos decir que haya sido un factor por lo menos en este partido, pero lo interesante es que ya tiene que haber un ganador Gerardo y River no va a poder jugar igual. River tendrá que cambiar a otro tipo de fútbol buscando el triunfo, no puede salir a defenderse como lo hizo básicamente el día de hoy y jugando al contragolpe. Sí, me parece que sale como el ganador hoy River porque a eso salió y terminó consiguiendo el resultado que ellos buscaban, que no les anotaran, por ahí que salían sin ventaja el equipo de Tigres y sí, en casa debe ser un partido mucho más abierto o al menos eso esperamos para los dirigidos por Gallardo y al final de cuentas es el tercer empate entre estos dos en la Copa Libertadores, todavía no se ha podido sacar quién es mejor, todavía en el primer partido que se jugó en este estadio en la fase de grupos, Tigres dejó ir una ventaja de 2 a 0 para empatarse al final, en esta no hubo oportunidad, dijo Ejidio Arevalo al final, hay que aprovechar las que tengamos porque esta vez no lo hicimos. Sí, pero bueno, la moneda está en el aire, insistirlo, y el equipo de Tigres tiene que buscar ganar, porque pues el que mete el primer gol prácticamente se acerca a ese destino de buscar la Copa Libertadores, el empate no le da el triunfo a nadie, así es que vamos a ver qué sucede, será realmente algo interesantísimo y pues ya empezamos a leer a través de las redes sociales algunos accionados de Tigres que juzgan que el planteamiento de Tuca tampoco fue muy arrojado al frente, sacó a Ejidio en la segunda parte, por ahí en minutos sesenta y tantos, y consideran que jugó Tuca como es su estilo, muy armado atrás, sin ir con todos los hombres al frente. Los que critican eso es porque no han visto los partidos de Tigres y de Tuca en toda su carrera, porque siempre ha sido así, nunca ha sido un técnico ofensivo, pero bueno, todo quedará en ese segundo partido. Pues allá tiene que salir a jugar diferente, porque jugando a lo que juega no le va a alcanzar para ser campeón. ¿De qué sirve tener tantos refuerzos ofensivos si al final los vas a poner todos atrás? Más de 30 millones de euros se gastaron nada más para esta temporada, y no sirvieron hoy, esperemos que lo hagan el próximo viernes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.